El Matador Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, 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 papá Me dicen El Matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano el pelo, mi final Papá, 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 papá Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los cosillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta llegó la fuerza policial Papá, 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 papá Mira hermano en que terminaste Por pelear por el mundo mejor Que suena Son balas Me alcanzan Me atrapan Resiste Víctor Jara No callan Matador, matador Matador te están buscando Matador, matador Están matando Matador Matador, matador Valiente matador Me dice el levantador de los cien barrios No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron casar sin razón por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, ¿a dónde vas, matador? Matador, matador Matador, matador Matador, matador 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 Matador